Hasta el momento solo se sabe que Kate Upton es la número uno del listado, pero la lista completa será revelada en la próxima edición física de la revista, la cual saldrá el próximo 19 de junio. El resto de las mujeres que integren el ranking vendrán de manera aleatoria. Como anticipo a la edición final de la lista, la revista publicó algunas fotos de la actriz de 25 años durante una sesión especial tomada en Israel. Trabajo muy duro en mí, en sentirme bien, en ejercitarme, estar fuerte, ser la número uno en el Hot 100 es una pequeña recompensa, dice ella en el adelanto. ¡Suscríbete al canal!